Nuestra huerta es una huerta que vamos a cuidar nosotros mismos. No tienen sistemas de riego, no tienen automatizado, porque para nosotros, más que un proyecto de biología o agropecuario, es un proyecto de trabajo en comunidad. Es un trabajo en que nos estamos integrando todos y nuestro interés es ver crecer juntos algo desde la semilla. Desde la construcción de los pueblos indígenas, específicamente la del MISAC, todos los elementos de la madre tierra, sea intangibles o tangibles, tienen vida. Ellas nos escuchan, ellas sienten. Es diferente cuando uno ve una planta porque pasa y simplemente está ahí, como hace parte del paisaje. Pero esto lo que me ha enseñado es que es como parte de uno mismo. Ya uno lo mira con otros ojos. Ya no es la plantica, sino es uno. Entonces ha sido muy, muy bonita esa experiencia porque es una experiencia de vida. En la facultad hay varias personas que les gustan mucho las plantas y que en efecto le hablamos a las plantas. Está Paola Poleski, nuestra coordinadora de educación continua. Diana Gudelo, nuestra vicedecana de investigaciones. Nos gusta cuidar las plantas, les hablamos. La señora que nos ayuda en la facultad de Casa Limpia, Eucaris. Ella también ama las plantas y todas las mañanas nos encontramos juntas a regar las plantas y hablarles y consentirlas. La señora que nos ayuda en la facultad de Casa Limpia, Eucaris. Traje seis plantas, traje unas medicinales y unas espirituales, que son propias del pueblo Misak y algunas utilizan todos los pueblos indígenas. Y es importante que las universidades también conozcan ese conocimiento ancestral que tenemos los pueblos indígenas. Y es importante que esas plantas espirituales estén dentro de la universidad. De alguna manera que la universidad esté en armonía y en equilibrio con la naturaleza. La universidad esté en armonía y en equilibrio con la naturaleza. La universidad esté en armonía y en equilibrio con la naturaleza.